Este tema se llama... ¿Eh? ¿Qué crees? Bueno, listo. Este es Julián. Julián de Palermo. Este tema va para Flower, que es un amigo que nos está ayudando en toda esta gira, que no está durmiendo, lo estamos dejando con ojeras, lo estamos dejando hecho una pildrafa, pero cuando vuelva atrás se va a recuperar. Se necesita tirar tiros. Es un amigo nuestro que lo queremos mucho. Y bueno, este tema va para él y es una canción de amor para él. Y va también para Eugenia. Se llama canción de amor. Eugenia. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!